Hasta luego. Bueno, cerrado entonces Santiago de Chile. Vamos ahora a cambiar de tema y tenemos que hablar de un cierre también triste, noticia que nos trae hoy nuestro compañero José Costa, una nota muy interesante que publicaste hoy, Tuco, en La Nación, que tiene que ver con el cierre de dos centros de la Fundación Favaloro. Exactamente, ¿cómo estás, Eleonora? Buenas tardes. Vamos a contar un poquito la historia de todos. Conocemos el nombre del doctor René Favaloro, un ícono de la salud argentina, incluso hace 45 años el doctor René Favaloro abría su fundación en la Argentina, estamos hablando de 1975. Después de abrir esta fundación que fue creciendo y hoy es un hospital universitario de altísima complejidad, abrió tres centros donde la gente va a hacerse diferentes tipos de diagnósticos, chequeos para todo lo que es ambulatorio, que se llama, sin internación, que son buenísimos, pero ¿cuál es el tema? Te estoy diciendo que había tres, de esos tres van a cerrar dos. Nos quedamos con uno. Nos quedamos con uno solo, eran tres centros, dos cierran. Exactamente, tres centros, nos quedamos con uno solo. ¿Cuál es el centro que se queda? Es el que está a la vuelta de la Fundación Favaloro, que está ahí muy, muy cerquita de la sede central. Después se cierra el de Arenales, que se había abierto en el año 2017, y el de Pilar, que era el único que tenía en zona norte, que se había abierto en el año 2007. ¿Cuál es el motivo de esto? Prácticamente cayeron en un 100% las consultas o los chequeos o los trabajos que hacían en estas dos clínicas a raíz de la pandemia del coronavirus COVID-19. ¿En un 100% de caída de las consultas? En ambos centros. A eso se suma, la explicación que nos daban las autoridades, es que en los próximos meses esos dos edificios no son de ellos, los otros sí. Estos dos edificios los tenían que renegociar los alquileres, y renegociar un alquiler en medio de la pandemia, con una situación tan incierta, con una caída de la facturación que rondaba el 50-60%, dijeron, no podemos seguir adelante con esto, por lo menos en el corto plazo. Entonces lo que vamos a hacer es no renovar los contratos y por ende se cierra. A fin de mes, el de Arenales, y a fines de junio se cierra el de Pilar. ¿A fin de mayo entonces se cierra el centro de la Fundación Favaloro? La semana que viene, de Arenales, de la calle Arenales, en la ciudad de Buenos Aires, y el de Pilar a fines de... Del mes de junio. Mes de junio. Cinco semanas más se está cerrando. Lo bueno, para llevar un poco de tranquilidad dentro de esto, es que las 50 personas que trabajaban entre estos dos centros fueron reabsorbidos por la Fundación para tratar de cumplir otras funciones dentro del centro de atención que está afuera y dentro de la misma Fundación. Bueno, vamos a hablar con el doctor Oscar Mendiz, director de la Fundación Favaloro, que está con nuestro compañero Jerónimo Mura. Jero, ¿cómo va? Buenas tardes. Hola, Elio. Buenas tardes. Así es. Bueno, y van a cerrar dos de estos centros ambulatorios, como ustedes estaban contando. Una situación que se agravó con la pandemia, pero que a raíz de la crisis económica de los últimos dos años ya se venía evaluando por lo que tenemos entendido. Pero se lo vamos a preguntar al doctor Oscar Mendiz, como ustedes bien decían, director del Instituto de Cardiología aquí de la Fundación Favaloro. Doctor, bueno, ¿cuál es la situación hoy por hoy aquí en la Fundación? Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, Leonora. Y gracias por darnos este espacio. Como bien decían recién, ese es el resumen de la situación, pero hay que tener en cuenta que ya veníamos con algunos inconvenientes que tienen que ver con la devaluación que había ocurrido en los últimos años, la inflación, la falta de traslado de ese desfasaje económico hacia los precios que se pagan por las prácticas médicas, lo que había hecho que la rentabilidad de cualquier institución médica privada había caído mucho en los últimos años, casi, te diría, tendiendo a cero. A eso le agregamos la caída dramática del volumen de procedimientos, como bien se dijo, que acá en el edificio central es de entre 50 y 70%, de acuerdo a la especialidad que evaluemos, y en las prácticas ambulatorias, cercano al 100%, se hace insostenible, y si a eso hay que sumar, renegociar contratos, es preferible en un marco de incertidumbre total, cerrar esos centros y esperar hasta que podamos ver en qué situación estamos. Doctor, la verdad que todos sabemos la importancia que tiene la Fundación Favaloro, por lo que fue el doctor Favaloro, por supuesto, y además aquellos que alguna vez nos hemos atendido en alguno de estos centros, también habla de una deficiencia enorme que siempre han tenido allí. ¿En algún otro momento ustedes tuvieron una crisis semejante? Bueno, la Fundación ha tenido muchas crisis, y de todo eso nos hemos recuperado, hemos perdido al líder en el 2001, y toda la crisis económica que ya es histórica, hemos tenido otros problemas, pero quizás la profundidad de esta crisis es muy significativa, muy significativa porque además está la caída del volumen de trabajo. Este hospital y los centros están, como usted bien lo dice, preparados para trabajar con alta eficiencia, pero con alto volumen de pacientes. Si eso no lo hacemos, la estructura fija de costos del hospital se vuelve prácticamente insostenible. Entonces, siendo breve en lo que quiero decir, diría que la profundidad de la crisis hoy, más allá de la magnitud de lo financiero, el problema es la falta del trabajo. ¿Y se la podría asemejar a la crisis del 2001 que usted recién recordaba? Y no estamos tan lejos de eso, no tenemos las aristas dramáticas de la pérdida del líder y del doctor Favaloro, pero desde el punto de vista financiero, la situación no dista tanto de aquel momento. Y acá, digamos, uno de los problemas es la incertidumbre, no sabemos cuánto esto va a durar. Disculpe, José, sí. Sí, ¿cómo le va, doctor José Costa? Buenas tardes. Doctor, otra de las cosas que nos contaba previamente, y está bueno que la gente lo conozca, también cayó mucho aquellas prácticas que la gente debería hacerse, como los controles cardiológicos, que es la clave de la Fundación Favaloro. ¿Nos puede contar un poco eso en cuánto cayó y la importancia que tiene que la gente se siga haciendo los chequeos coronarios? Bueno, la caída de la actividad en el área de la cardiología, que es la que yo más conozco, digamos, le diría que está en alrededor del 60-70%, y ahí es muy importante porque, como bien hemos dicho en la nota para el diario, hasta donde sabemos, el virus no cura la enfermedad aterosclerótica, que es la que causa los infartos, los accidentes cerebrovasculares, de manera que está ahí, y si los pacientes no vienen, eso que es la principal causa de muerte en el mundo occidental, indudablemente va a producir lo mismo que produjo en otras ciudades que tuvieron pandemias graves, como el caso, o ciudades o países, como el caso de Italia, de España, la misma ciudad de Nueva York, donde la mortalidad global aumentó tanto, pero cuando uno después desglosa y ve las mortalidades por COVID, se encuentra que en realidad también aumentó mucho la mortalidad por no COVID, y en realidad uno piensa que es esto, que no se ha controlado. Claro, son las faltas de control que, obviamente, la gente lo hace por temor, porque no quiere salir de su casa, porque no quiere ingresar a un sanatorio, a una clínica, a un centro. Y en parte también, porque recordemos que el DNU lo que dijo es que toda práctica que no sea obligatoria no se tiene que hacer, y que las camas tienen que estar liberadas en caso de necesitarlas, el sistema de salud a nivel nacional. Esto es parte del DNU que se firmó, con el cual se trasladó y se creó este aislamiento social preventivo obligatorio. Y el dato que tiene, que estaría bueno que lo explique el doctor, es que la Fundación Favalora, a diferencia de otros centros de salud, no tienen por detrás una obra social, ¿no? O sea, gente que paga mensualmente por atenderse. Si no, ustedes, es una afiliada de una obra social. Va al centro y ustedes después le cobran a la obra social. ¿Esto es así, doctor? Sí, eso es absolutamente así, y eso está dentro de una de las ventajas competitivas que tiene la Fundación Favaloro cuando uno lo analiza desde el punto de vista económico-financiero. Desde el punto de vista del paciente, yo a veces prefiero un lugar que sea totalmente independiente, no tengo ningún compromiso con nadie. Pero en este momento eso es un elemento muy importante. El otro punto muy importante y que tiene de diferente esta institución con muchas otras, es más allá de la complejidad de lo que hablamos y que eso a veces la gente piensa que cuanto más compleja es una práctica, más rentable es, y eso no es así porque cualquier complicación o prolongación de internación trae pérdidas muy significativas para el sistema hospitalario. En el caso de Favaloro, el otro punto importante es que gran parte de todo el staff médico y no médico, obviamente el no médico, pero me refiero al staff médico, está en relación de dependencia, es decir, todos somos empleados y eso significa un cargo significativo a la hora de contar con los recursos para afrontar eso. Doctor, muchas gracias por su tiempo. No, muchas gracias a ustedes porque creo que los problemas se empiezan a solucionar el día que uno los empieza a ver y visibilizarlo, ustedes son un arma muy importante. Muchas gracias a usted, gracias Jero también, muchas gracias José Costa. Nosotros tenemos que ir a una pequeña pausa en la Nación PM, quédate ahí que ya venimos.